Bueno, pues nada, la verdad es que con muchas ganas de salir aquí en la subida de mi pueblo. Este año si cabe con un poquito más de ilusión porque recientemente falleció mi abuelo, que es una persona que para mí es muy importante, prácticamente con él he aprendido, por ejemplo, conducir. Y la verdad es que bastante ilusionado, con ganas de volver a correr, que también es verdad que hace ya casi cuatro años que no pisamos el asfalto con una goma de carrera. Y nada, esperar que todo salga a pedir de boca. Sí que es verdad que estamos un poquito todos preocupados porque la situación climatológica no es la que desearíamos todos, porque está el piso un poquito deslizante. Además este tramo es bastante famoso por esta condición climatológica que hace que la conducción sea un poco deslizante. Nos lo vamos a tomar con mucha calma y la verdad es que con mucha, como te repito, ilusión de poder afrontar otro nuevo desafío en la carretera, esta vez corriendo, como te digo, en el pueblo de mi familia. ¿Vale, vale, 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 vale. ¡Foy afe! ¡Foy afe! ¡Foy afe! ¡Foy afe! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!